¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Sabrosidad y sabrosos! Bueno, no escuchamos, no sé si lo sé, algo que es el mundo que no deja de tocar, todo tiempo y gané, todo tiempo y gané, todo tiempo que hacen laertar ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fumar que todo aquí, todo aquí, todo aquí! Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.